¿Skydaw? ¿Tienes? 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo en la fiesta de juzgamiento de los cachorros de cuatro o seis meses. Todos los cachorros están en formación. Las mordidas están buenas en las de todos los cachorros. Falta que completen la detención. Muy bien, Cairo. Por favor, moviéndolos un poco. El cachorro que tengo en primer lugar es el cachorro que se mueve hoy mejor que los demás. Es un cachorro muy bien estructurado. Es el que tiene un poco más de firmeza en el movimiento de los cuatro cachorros. En el movimiento, visto el cachorro en primer lugar de frente y de atrás, es el cachorro que está mejor estructurado y con mejor firmeza de los cachorros. Obviamente, todos están en formación. Esto puede cambiar en cualquier momento. El segundo lugar también es otro cachorro que está en formación. No ha terminado su dentición. Ninguno tiene completa la dentición. El segundo cachorro es un cachorro mediano a pequeño, muy típico, con muy buen pigmento, el mejor pigmentado de la categoría, con muy buena línea superior, muy buena angulación aledante de atrás. Hasta la grupa que es ligeramente corta, no tiene la amplitud de movimiento que tiene el primer cachorro. En tercer lugar, tenemos el cachorro número 6, por favor, caminando lento, caminando lento, lentamente. Es un cachorro también típico, con muy buena estructura, tanto del tren anterior como el posterior. No tiene la cobertura que tienen los dos que están adelante. En tercer lugar, en cuarto lugar, tenemos el cachorro típico también, pero el movimiento y el ajuste del tren posterior lleva bastante que desear. Es un cachorro también muy formado, muy bien estructurado, junta demasiado atrás, junta demasiado los corbejones atrás y los tiene totalmente.